mi gente a día número 7 estamos en el último día del reto 30 y vean cómo empezamos desde el reto 30 voy a mover esto por acá estamos en un nuevo escenario ok y mi gente hoy vamos a trabajar lo que son nuestros abs ok todo nuestro core y vamos a trabajar también toda nuestra parte del torso ok entonces súper súper importante que me copien todos los ejercicios que vamos a hacer porque vamos a pasar parte de nuestro tiempo vamos a pasar acá abajo ok entonces primero lo voy a explicar luego arrancamos ok ya les voy a iniciar estamos acá en nuevo territorio y pues hoy voy a tener que trabajar sin mat sin problemas sin excusas a tope mi gente primer ejercicio ok que vamos a hacer son 25 segundos activos 10 segundos de descanso la misma los mismos tiempos que hicimos ayer ok que ayer fue 25 segundos activos 10 segundos de descanso 8 rondas entonces siempre vamos a ir en las primeras dos rondas al 25% después del 50 75 y alta 11% ok primer ejercicio va a ser el half burpee ok y si vamos a hacer burpees delicia de burpees ok recuerden no vamos a llevar el pecho hacia el suelo en ninguna de las rondas ok lo único que quiero que lleguen acá estiren las piernas recojo sal si no pueden hacer esto llevo pierna pierna recojo recojo sal no quiero que dejen caer el cuerpo ok no es parte no es parte después vamos a hacer una plancha alta y vamos a tocar nuestras rodillas me explico acá toco mis rodillas ahí ahí y después dejo la 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 espalda todo mi cuerpo como una mesa ok toco mis rodillas y siempre dejo mi cuerpo como una mesa ok ese sería el segundo ejercicio tercer ejercicio vamos a ir al suelo y nos vamos a que nos vamos a poner en posición de superman poniendo el pecho arriba y las rodillas arriba vean acá rodilla y pecho arriba háganlos conmigo háganlos conmigo para que repasen vayan activando posterior a este vamos a hacer un push me up ok se van a quedar ahí pueden recoger piernas y van a empujar el suelo ok van a empujar el suelo ahí nada más si no lo pueden hacer con las piernas destiradas y empujar el suelo ahí posterior a este vean que nos vamos a quedar mucho tiempo en el suelo posterior a este vamos a hacer un bias el bias es acá los glúteos en el suelo nos quedamos en posición de v y nos quedamos ahí ok entre más cerca está en la rodilla de nuestro cuerpo mucho más sencillo es el ejercicio ok entonces ronda 25 ronda 50 75 y alta 1000% ok el último ejercicio que sería el número 6 se llama shoulder taps ok en qué consiste este movimiento consiste en dejar la cadera estática ok fuerte y vamos a tocarnos los hombros ok es como una plancha alta pero nos vamos a tocar los hombros no quiero que la cadera se baile ni que el cuerpo se tire de lado yo sé que cuando estemos a tope pues esto va a empezar a pasar pero yo les voy a estar recordando ok mi gente tómense un traguito de agua arrancamos yo creo que el mejor inicio de todo el reto 30 va a ser este tenía tenía este esto esto tipo mate y apenas empecé el envío se despedazó entonces vamos a hacerlo sin mate para que no nos traiga problemas dice dice ay 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 yo le voy a poner volumen a tope ok recuerden mi gente 25 segundos activos 10 segundos de descanso 8 rondas como están como están por ahí mi gente conectada a tope iniciamos vamos al burpee ok iniciamos ahí iniciamos en 5 4 vamos 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 para progresión más sencilla vamos entrando en calor vamos entrando en calor vamos entrando en calor nada más una más una más una más hasta arriba finito 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 venga vamos high plan y nos tocamos las rodillas listo 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 muy bien siento no busco que sea rápido el movimiento si no llego a tocarme las rodillas me puedo tocar la cadera también y si lleven la cadera hacia arriba ok cuando van para arriba después ya quedo como una mesa venga pausa pausa descanso me pongo de pie me pongo de pie siempre me vas a estar poniendo de pie a menos en la primera ronda superman go ahí venga sigo 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 pausar venga me levanto me levanto me levanto siempre vamos push me up vamos para abajo go vamos con rodillas ahí recuerden siempre acostarse recoger las piernas y luego empujar ok no pongan las rodillas directamente venga pausa muy bien gente vamos para arriba vamos para arriba vamos días abajo go go muy bien sigo ahí sigo ahí sigo ahí recuerden estamos todavía en un 25% tranquilitos vamos muy bien me pongo de pie siempre primera ronda ponernos de pie para estar activando el cuerpo shoulder tap vamos lento 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 y bastante fuerte esa cadera venga que no me baile aprieto ese abdomen y ahí muevo ok venga muy bien muy bien ahora sí vamos de pie afloque mi gente vamos half burpees venga venga dice cambien de lado cambien de lado manténganse activos estamos primera rondita manténganse activos manténganse activos una más ahí excelente vamos para el suelo esta es la última ronda en la que nos ponemos de pie todo el tiempo ok venga go muy bien llevo venga pausa muy bien vamos de pie estamos activando se siente ese cuerpo mi gente abajo superman bien rodillas arriba pecho arriba al frente toda la fuerza se nos va acá la espalda la espalda baja los lumbares a tope venga muy bien voy de pie me preparo me preparo vamos push me up cambiamos venga vamos 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 robellita ahí muy bien 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 sigue pausa vamos de pie que viene que viene que viene vienen los días dice no ahí ahí aguanto muy bien muy bien muy bien ahí todavía estoy cerquita todavía estoy cerquita estamos activando apenas mi gente bien que sigue después pónganse de pie pónganse de pie que sigue después shoulder tap tocando hombros 3 2 1 lento pueden abrir un poquitito las piernas buscamos estabilidad estabilidad a tope venga bien pausa pasamos al 50% pasamos al 50% respiren tomen agüita sé que es un poquito el sudor y a partir de ahora nos quedamos abajo ok ya no es necesario que tengan que subir usamos esto en las primeras dos ronditas para poder poner para poder poner activo el cuerpo entrar en calor mucho más rápido y aprovechar ok yo voy a poner esto porque si no en medio de la rutina mi gente me van a ver bailando por todo lado el piso se pone sudadito les recomiendo igual si ustedes no tienen un mat o de repente pueden poner unas camisas un paño lo que sea ok pero puede ser peligroso que se resbalen hoy maybe no porque solo estamos haciendo el half burpee que es de movimiento constante salto pero si estuviéramos haciendo por ejemplo jumping jacks high knees inconstantemente que estamos despegando el pie del suelo en un movimiento aeróbico puede ser que nos resbalemos en una y Dios libre ok eso no lo queremos listos listas empezamos en 5 venga half burpee go muy bien sigue bien baja venga estamos del 50% una mas bien me quedo ahi ahora si me puedo quedar en el suelo vamos high plank tocando rodillas 3 2 1 go muy bien vuelvo siento la mesa cambio vuelvo siento la mesa cambio suelo elevó elevó esa cadera ok elevó esa cadera toco rodillas venga muy bien pausa vamos de ir directo al superman pecho al suelo 3 2 go muy bien muy bien primera vez que después de este ejercicio nos quedamos en el suelo ok no se me levanten no nada quédense ahí descansando sigue 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 gente contraigan los músculos de la espalda ok todos acá esos dorsales a tope los supraspinosos que son arriba ahí contraigan descanso muy bien vamos con el push me up las personas que pueden empujarse sin poner las rodillas háganlo ok de repente si pueden una perfecto vuelvo pongo rodillas y voy con la otra para ir activando un poquitito más no quiero no quiero no quiero y mucho cuidado que se levanten así poniendo el pecho y después la cadera hacia arriba no tallen el abdomen empujo que todo el cuerpo vaya para arriba al mismo tiempo igual acá tallo el abdomen y empujo ok no quiero ver que se levanten así ok cuidado levantan primero el pecho via 2 ahí despego ese pecho un poquito más de esas rodillas le meto un poco de balance con los brazos subo y bajo venga que bien ahí yo sigo en el medio pausa muy bien mi gente vamos shoulder tap cambio igual estabilizo cadera abro un poquitito más las piernas y ahora sí shoulder tap venga muy bien muy bien tallo ese abdomen pausa pausa vamos para arriba terminamos esta ronda y en mitad de camino mi gente mitad de camino ya imagínense vamos al burpee estamos de un 50 estamos de un 50 estamos de un 50 estamos de un 50 una más una más bien muy bien mi gente muy bien muy bien vamos plancha alta ahora no vamos a llevar las manos a las rodillas vamos a llevar las rodillas al centro go muy bien sigo 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 y aquí se acuestan y aquí se acuestan ok se acuestan y descansan sigo sigo muy bien muy bien me descanso descanso vamos con superman en 3 2 1 al ritmo de la música go muy bien entre las progresiones que les voy a meter en este ejercicio en la ronda del 75% espérense por ahí aprieto muy bien muy bien sigo sigo recuerden con traer la espalda muy bien pausa queda ahí queda ahí queda ahí empezamos con rodillas arriba y después las despegamos ahí recuerden siempre despegar primero todo el cuerpo obviamente se despega primero el pecho un poquitito pero no quiero que me lo hagan como como una lagartija ok que levantan primero el pecho no 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 empúquenme todo ese cuerpo despego los brazos empujo ok dejo caer empujo ahí excelente gente esta top esta rutina voy vamos venga venga y apenita vamos mitad de camino venga alejen 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 esas rodillas de ese pecho ahí brazos vamos 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 sigue pausa respira respira vamos shoulder tap piernas abiertas toco venga piernas abiertas piernas abiertas piernas abiertas piernas abiertas en esta ronda se hace mucho gente mucho mucho más sencillo hacerlo con piernas abiertas y poco a poco vamos a ir cerrando estas piernas Pausa Vamos para arriba No se me rindan Día 7, estamos Vamos al 75% mi gente Venga, burpees Venga Venga mi gente Te amodio Hashtag te amodio Venga, uno más Muy bien Come on, come on Igual, plancha alta Ruella está al centro Al ritmo Go Muy bien Vamos, tallo Venga Sigue Sigue, primera semana Bien Pausa Vamos para abajo Superman En 3, 2, 1 Quiero que esos brazos se estiren y recojan Se estiren y recojan Vamos Estiro Recojo y contraigo Relajo Lo voy otra vez Venga Vamos conmigo Contraigo Contraigo 3, 2, 1 Pausa Muy bien Muy bien Muy bien mi gente Vamos push me up Push me up Dos sin rodillas Vamos Las personas que puedan Dos sin rodillas Una con rodillas Go Go Venga Empuja en ese suelo Venga Empuja en ese suelo Go Muy bien Muy bien mi gente Vamos V-ups Que delicia Que delicia Hacer ejercicio Mi gente V-ups Al 75 Estoy mucho más despegado Recojo Saco Allá Ok Venga Mantengo activa Mantengo activa Como una bicicleta Venga Venga Super super controlado Si no pueden Pongan los brazos acá Ok Y tiran las piernas Pueden poner los brazos para atrás Excelente hack Permite que sigamos activando Nuestro abdomen Pero Pone un refuerzo Shoulder tap Venga Cerramos un poquitito Más las piernas Cerramos un poquitito Más las piernas Venga Muy bien Sigue 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 Muy bien Pausa Pequeña pausa Pequeña pausa Respiren Seguen ese suelo Tomen agua Aprovechen Mi gente Respiren Nos queda la última ronda Del 75% Y después de ahí Vamos al 1000% Dos rondas seguidas Ok Tomen agüita Yo sé que si se puede Mi gente Ponganmelo en los comentarios Cómo se sienten Estado matador Primera semana Primera semana De Reto 30 Mi gente Y seguimos aquí Si usted me está viendo Y escuchando Ahorita mismo O sea De verdad Felicidades Día 7 Cuidado y no Cuidado y no Ya podemos ver resultados En nuestro cuerpo Recuerden que veníamos Comportándonos Con un patrón Y acabamos de cambiarle Todo el juego Al 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 cuerpo Empezamos a comer bien Empezamos a hacer ejercicio Empezamos a movernos Constantemente Y gente Es ahí Es ahí donde llega la diferencia Ok Arranquemos de una vez No me descansen mucho Empezamos en 3 segundos Y como siempre hacemos Esta ronda La última Del 75% Vamos a tomarla Un poquitito Más tranquilos Para poder empezar La ronda Tausin A tope Ok Listos Listas Venga Venga Pulpis Venga Venga Un poquitito Más tranquila Bien Bien Concentrándose mucho En lo que es la respiración Una más Más arriba Más arriba Bien Vamos para abajo Esas rodillas Vamos a seguir Hacia el frente Ok Después van a estar cruzadas Ok Muy bien Muy bien Sigue mi gente Sigue Venga conmigo Venga Go Go Bien Pausa Respiro Voy ahí Voy para el suelo Superman Esos brazos Me los van a dejar Estáticos Ok Venga Si nuestro cuerpo Nos dice Que la rutina Está fuerte Nuestra mente Nos está diciendo Ricky Que rutina más fuerte Ya no aguanto Que dolor Miren Ustedes dominen Dominen con el cuerpo Ok Vamos Y si el cuerpo Les está diciendo a ustedes Que la rutina está Mega difícil Dominemos con la mente No No le digamos Esas cosas a nuestro cuerpo Ok Venga Lo dedicas arriba Todo lo dedicas arriba Ahí Mi gente Cuando nuestro cuerpo Nos quiere dominar De que estoy muy cansado Me duele el cuerpo La mente lo jala Ok Cuando la mente Está bajita Y pone mil excusas Y pretextos El cuerpo La mueve Ok Venga Una más Una más Una más Bien Muy bien Vamos Víaz Tranquilito Con los brazos Hacia atrás Ok Brazos Hacia atrás Y muevo Las piernas Ok Vean la punta De mi pierna Quiero que la pongan así Ok Muy bien Muy bien No quiero que la relajen Ok Quiero que la pongan fuerte Y patee Apreto ese abdomen Pausa Quedo ahí Quedo ahí Vamos con el shoulder tap En tres Dos Venga 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 mi gente Sigue ahí Sigue Pausa Muy bien Vamos Vamos Corpus Ok Ronda tausen Venga 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 Sigue 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 mi gente Venga Queda ahí Queda ahí Vamos plancha alta Rodillas cruzadas Rodillas cruzadas Muy bien Ya el suelo está resbalando Si ese suelo No está resbalando Es porque no estamos haciendo ejercicio O tienen muy buen matriz Venga mi gente Venga mi gente Vamos Superman Dice Moviendo esos brazos Moviendo esos brazos Bien Hacia frente Hacia atrás Venga 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 Vamos ahí Vamos ahí Pausa Vamos mi gente Estamos a tope No se me rindan Vamos Ahí Empujo ese suelo Venga Venga Cuando caigo Si puedo poner las rodillas primero Y bajo Cuando subo Quiero que suban todo el cuerpo Venga Venga Vamos Sigue Muy bien Muy bien mi gente Vamos B-Ups A tope Venga Piernas Ahí Sin los brazos Sin los brazos De repente pueden alternar un poquitito acá Los quito Una Dos Los pongo Una Dos Los quito Una Dos Los pongo Vamos Una Dos Los quito Una Dos Los pongo Y pausa Muy bien Vamos shoulder tap Penúltima mi gente Go Dice Cuiden esa mecánica Cuiden esa mecánica No importa que sea más lento Quiero que cuiden esa mecánica Y aprieten ese abdomen Que la cadera no se mueva tanto Venga Bien Pausa Respiro Vamos con la última ronda Esos burpees La gente que pueda pegar el pecho al suelo Viene Pecho al suelo La ronda tose mi gente Venga Hasta arriba Una más Pausa Nos despedimos De los benditos Y queridos burpees Rodillas Cruzadas 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 Muy bien Muy bien mi gente Sigo Sigo Apreto Apreto Go 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 Contraigo Vamos Pausa Vamos Seguimos vivos Superman Aplaudo con las piernas Go Aplaudo con esas piernas Abre y cierro Apreto sus glúteos Mientras Venga Pausa 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 Uf La la mi gente Estamos A tope Push me up Go Tres Tres push me ups Y denme un push up Bien Si puedan hacer el push up Buenísimo Vamos 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 V-ups Estirando Ese cuerpo Todo ese cuerpo Ahí Ahí Aguanta conmigo Respiro Respiro Tiro para atrás Ese cuerpo Cuenta Pausa 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 Uf Ay, ay, ay Vamos Último ejercicio El shoulder tap Venga Piena juntitas Todo junto Las piernas Domino Sigue Muy bien Mi gente Hemos terminado Una masacre De torso Y abs Vamos a acostarnos En el suelo Por favor Boca abajo Boca abajo Pongan su camisita Séquense Tome agua Boca abajo Manos acá al frente Descanso mi frente En mis manos Y me voy a poner A respirar Nada más Pues ya Pongan su camisita bien, cuidado si me duermen mi gente, cuidado si me duermen, vamos a dar la vuelta, vamos a respirar, viendo a ver para arriba, ok, rodillas, acá, vamos para abajo, brazos en el pecho, con el abdomen, acúmpense por respirar, vamos a quedarnos por acá con un minuto, ok mi gente, vamos a hacer un pequeño experimento, quiero que vamos a respirar cuatro veces en un minuto, ok, cuatro veces en un minuto, entonces vamos a inhalar por 7, 8 segundos, vamos a exhalar por 7, 8 segundos y volvemos a respirar, ok, entonces vamos, cuatro veces en un minuto, vamos a respirar, nada más, listos, 3, 2, 1, vamos. y exhalo. sigo, sigo, sigo exhalando, empieza a respirar otra vez, y exhalo. si se les hace muy complicado, llevar la respiración y los segundos, respiren en 7, voto en 7, ok, vamos otra vez, 3, 2, 1, hago una primera inhalación, una segunda, tercera, cuarta, cuarta, 5, 6, lleno sus pulmones, y exhalo, el 7, 6, 5, 4, 3, 2, vacío, última, salo, vamos de pie, mi gente, esto fue un día más con ustedes, conmigo, todos juntos haciendo ejercicio, wow, increíble, hoy lo sentí bastante fuerte, y esto fue porque ayer estuve grabando por gracias a Dios con un canal nacional acá en Costa Rica, van a ver muy pronto la nota, se las voy a dejar, voy a dejarles el link en uno de estos videos, yo les digo cuándo, para que sepan, y pues bueno, me pusieron a hacer de todos los ejercicios del mundo, pero mi gente, ahí es, ahí es cuando de verdad damos el 1000%, y no nos quedábamos ahí en nuestra zona de confort, no, hoy no, porque hoy estoy cansado, no, no, ese día va a doler el doble, pero vas a ver la victoria, el triple, ok, mi gente, me despido, recuerden, lo más importante, en su vida religiosa, amorosa, emocional, financiera, física, lo que sea, no es dar el 100%, es dar el 1000%, nos vemos.